MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. El ciclón Freddy, una tormenta que ha durado 33 días, considerada la más extensa desde que se llevan registros, está impactando en estos momentos las costas de Mozambique, en el continente africano. Una tormenta que nos demuestra cómo será la nueva normalidad de los huracanes, tifones y ciclones en el mundo, que se han vuelto más extensos, poderosos y destructivos debido al cambio climático. El ciclón Freddy no solo se ha convertido en la tormenta de mayor duración en la Tierra desde que se tienen registros, sino que también es un ejemplo de lo que serán este tipo de fenómenos climáticos en el futuro inmediato, debido al cambio climático. Freddy fue nombrado por primera vez el 6 de febrero de 2023, hace 32 días y contando, y desde entonces ha perdido y ganado intensidad, llegando a ser el equivalente a un huracán categoría 5, acumulando una extraordinaria cantidad de energía. Así lo comentó Claire Nullis, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial. Freddy ha viajado más de 10.000 kilómetros y ha generado energía ciclónica acumulada, así que ese es un índice que usamos para medir la cantidad de energía eólica. Ha generado tanta energía ciclónica acumulada, como una temporada promedio de huracanes en el Atlántico Norte. Esta es una sola tormenta. A su paso por esta costa sur de África, Freddy ha ocasionado la muerte de 21 personas en Mozambique y Madagascar, cuando tocó tierra por primera vez el mes pasado, donde más de 166.000 personas resultaron afectadas cuando el ciclón arrasó el sur de Mozambique hace dos semanas, devastando carreteras e inundando casas y escuelas. Freddy está tocando tierra en Mozambique en estos momentos, en donde unas 565.000 personas están en riesgo por inundaciones, igualmente de acuerdo a Claire Nullis, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial. Es un ciclón de movimiento lento. Esta es una mala noticia en términos de lluvia, porque significa que está flotando bastante cerca de la costa y está recogiendo más humedad, por lo que la lluvia será más intensa. Y otro efecto del hecho de que estén aguas más cálidas es que puede acumular más energía e intensificarse muy rápidamente en las próximas 12 horas. En todo el mundo, el cambio climático está provocando que los huracanes sean más húmedos, ventosos e intensos. Los océanos absorben gran parte del calor de las emisiones de gases de efecto invernadero y cuando el agua de mar caliente se evapora, su energía se transfiere a la atmósfera, propiciando tormentas más fuertes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional A 380 días desde que inició la invasión de Rusia hacia Ucrania, las imágenes satelitales demuestran la destrucción atroz que está ocurriendo en la ciudad de Bakhmut, un lugar en donde están surgiendo historias emotivas, pero también trágicas, como la de un padre y su hijo que se enlistaron para defender a su país, Ucrania, y desafortunadamente ambos murieron en Bakhmut debido al ataque de un tanque. El padre intentó envolver en sus brazos a su hijo para cubrirlo de la explosión, pero desafortunadamente ambos perdieron la vida. Aquí le presentamos lo último que ha sucedido en Bakhmut durante la guerra de Ucrania. Es el día 380 de la guerra en Ucrania, y los combates en toda la línea del frente son constantes y muy violentos, especialmente en la pequeña ciudad de Bakhmut, donde la devastada ciudad ha visto la batalla más larga y sangrienta desde hace poco más de siete meses. Imágenes satelitales demuestran lo cruel y devastador que puede ser una guerra, donde los bombardeos y el uso de artillería que han dejado la ciudad en ruinas son el método más empleado para lograr avances. Una prueba más de estos mortíferos ataques con morteros y bombas es la historia de Oleg Kumich y su hijo Mikita Kumich, quienes pocos días después de que inició la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, se enlistaron en las fuerzas de defensa territorial y lucharon codo a codo en diversos frentes, pero fue en la batalla por Bakhmut, donde ambos vieron sus combates más intensos y en donde, lamentablemente, ambos fallecieron tras un ataque ruso, pues se encontraron directamente en la línea de fuego de un tanque. Yuri Samson, hermano de Oleg y tío de Mikita, durante el funeral de su hermano y sobrino, nos narra cómo sucedió el trágico momento cuando Oleg trató de cubrir a su hijo de la explosión. Escuchemos a Yuri Samson. Hubo una pelea, y desafortunadamente nadie pudo comunicarse con ellos cuando pidieron ayuda por radio, después de encontrarse en la línea directa del fuego de un tanque. Solo puedo imaginar cómo sucedió, pero creo que cuando entendieron cuán crítica se había vuelto la situación, Oleg, mi hermano, cubrió a su hijo con su cuerpo para protegerlo de las metrallas. Lamentablemente, ambos fueron asesinados. De igual forma, Andri Osarchuk, comandante de la unidad en la que combatían Oleg y Mikita, narra con gran sentimiento lo que piensa de Oleg y Mikita. Escuchemos a Andri. Quiero decir que demostraron ser verdaderos héroes en la batalla de Bakhmut. Permanecieron en el campo de batalla, al igual que todos los voluntarios y soldados durante todo el tiempo que he sido comandante allí. Solo los casos en que abandonan el campo de batalla son cuando están heridos o asesinados. Es una familia muy patriótica. Están entre las personas que defienden a Ucrania, la gente en la que confía el ejército. Sin duda alguna, el sacrificio de Oleg y Mikita será recordado en los libros de historia ucranianos como dos valientes héroes que, como miles más, dieron, dan y darán su vida para repeler los ataques de los invasores rusos y así lograr expulsarlos de su hogar, Ucrania. Hoy viernes 10 de marzo, Xi Jinping fue reelecto por tercera vez consecutiva como el presidente de la República Popular de China. Algo que no había sucedido en la historia moderna del gigante asiático. Una reelección que está ocurriendo en estos momentos que hay grandes tensiones entre China y Estados Unidos por sus intereses en la isla de Taiwán. Esperemos que este mandato, que va a durar cinco años de Xi Jinping, no lleven a estas dos potencias, a que tengan enfrentamientos de mayor escala, inclusive bélicos. Aquí le presentamos la información. Xi Jinping aseguró su tercer mandato de cinco años como presidente de la República Popular de China este viernes, convirtiéndose en el jefe de Estado más poderoso y longevo de China en generaciones tras una votación unánime de la Asamblea Nacional Popular en la que no había otro candidato. Durante su juramento, el mandatario de 69 años, con un puño en alto y la otra mano sobre la Constitución China, prometió esforzarse en la construcción de un país socialista, moderno y poderoso, mientras los casi 3.000 votantes respondieron poniéndose de pie y aplaudiendo vigorosamente. Xi Jinping ya había sido nombrado en octubre por otros cinco años como secretario general y jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista de China, los dos cargos con más poder en el país. Llegó a la presidencia en 2013 y cinco años después fue reelegido por primera vez. En teoría, iba a dejar la jefatura del Estado en 2023, pero la Asamblea Nacional Popular aprobó en marzo de 2018 una enmienda que eliminó de la Constitución el límite de dos mandatos consecutivos para la permanencia en el cargo de presidente y vicepresidente. Sin embargo, el inicio de su tercer mandato sin precedentes se produce en un momento en el que la segunda economía mundial se enfrenta a fuertes tensiones con Estados Unidos, con las potencias discutiendo por temas como los derechos humanos, el comercio, la tecnología y la situación en Taiwán. Y es que el líder del gigante asiático ha dejado claro que considera la reunificación de la isla una prioridad para su legado, sin descartar el uso de la fuerza, a lo que el presidente Joe Biden no tardó en comprometerse en responder militarmente si China intenta una invasión en los próximos años a la isla de Taiwán. Una situación que podría llegar a escalar incluso a un conflicto bélico. Información para Tercer Milenio 360 Internacional La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas declararon que están alarmados por la gran cantidad de personas desplazadas de la República Democrática del Congo, en donde tan solo durante el mes de febrero más de 300.000 habitantes tuvieron que huir de este país centroafricano debido a la violencia por el grupo guerrillero M-23, que en menos de seis semanas le ha quitado la vida a más de 200 personas. Aquí le presentamos toda la información. La República Democrática del Congo, uno de los países con mayor riqueza natural de África y, sobre todo, uno de los países más ricos en minerales como el oro, el uranio, el cobre y el cobalto, también es uno de los países del mundo más devastados y con la mayor tasa de desplazados por la violencia y la explotación que causan las guerrillas. En esta región, la guerra entre los militares y las guerrillas ha dejado más de 5 millones de muertos en los últimos 25 años. Además, más de 5 millones de personas han sido desplazadas tan solo en dos años. Ante esto, el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados ha dicho que la situación es verdaderamente alarmante y debería haber una intervención urgente. Escuchemos sus palabras. Los civiles continúan pagando un alto y sangriento precio por el conflicto. Las mujeres y los niños que escaparon a duras penas de la violencia ahora duermen a la intemperie. El gran número de personas desplazadas y los constantes ataques de las guerrillas a los civiles ha causado incluso que las organizaciones de ayuda humanitaria limiten sus operaciones, pues éstas también son víctimas de la violencia en la República Democrática del Congo. Escuchemos las palabras del portavoz de la Agencia de Refugiados de la ONU. La Agencia de la ONU para los Refugiados está muy alarmada ante los violentos enfrentamientos entre grupos armados no estatales y fuerzas gubernamentales que obligan a cientos de miles a huir de sus hogares en el este de la República Democrática del Congo. Solo en febrero, casi 300.000 personas huyeron del Congo. Mientras la atención del mundo occidental se ve enfocada en otros conflictos, tales como la guerra en Ucrania, en la República Democrática del Congo, decenas de miles de personas huyen y mueren en una guerra civil que ha cobrado la vida de más de 200 personas a manos del grupo rebelde M-23 tan solo en las últimas seis semanas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. De igual manera, en África, de acuerdo a las Naciones Unidas, la Nación de Malawi está atravesando su peor brote de cólera en toda su historia, con más de 50.000 casos activos y más de 1.500 personas que han perdido la vida por esta enfermedad, que está afectando principalmente a los niños de Malawi. La Organización de las Naciones Unidas informó que el actual brote de cólera en Malawi es el más mortífero que se ha registrado en la historia de este país de África Oriental, pues al día de hoy se registran más de 50.000 casos activos y arriba de 1.500 decesos debido al cólera, siendo los niños de Malawi los más afectados por esta problemática. Escuchemos a los expertos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Malawi está experimentando el brote de cólera más mortífero de su historia, esto a pesar de que la enfermedad es endémica desde el año 1990. Al mismo tiempo, este país está luchando para responder a los brotes de poliomielitis y COVID-19 con recursos limitados y un sistema de salud colapsado. Ante las fuertes lluvias, debido al azote del huracán Freddy al sur de Malawi, los casos de cólera han aumentado exponencialmente, esto ya que las condiciones húmedas infectan con cólera los alimentos y agua que ingieren las personas, lo que puede terminar en diarreas mortales si la enfermedad no se trata en las primeras seis horas de la infección. Por tal motivo, los médicos en Malawi están tratando de realizar campañas informativas y de vacunación a lo largo de este país para frenar el actual y más grande brote de cólera en Malawi. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. El día de hoy, la Guardia Costera de Italia rescató a más de mil migrantes que venían atravesando la ruta más mortífera del mundo para los migrantes ubicada en el mar Mediterráneo. La mayoría de ellos venían desde el país de Libia en dirección al continente europeo en búsqueda de una vida mejor. La Guardia Costera de Italia ha lanzado este viernes 10 de marzo el rescate de tres embarcaciones con más de un millar de migrantes a bordo de un área entre Sicilia y Calabria. En una de las embarcaciones, al menos 500 migrantes, entre ellos niños, viajaban hacinados y pidiendo ayuda al entrar agua en el pesquero en el que intentaban llegar a la costa italiana. Por su parte, una centralita privada que atiende las llamadas de auxilio de barcos de migrantes ha enviado una alerta a media mañana ante el elevado número de personas a bordo. Por su parte, las autoridades italianas han confirmado que hay numerosos rescates en curso y el pasado miércoles 8 de marzo, la Guardia Costera italiana rescató a 38 migrantes de un barco en peligro frente a la costa de la isla Lampedusa. Los migrantes estaban a bordo de un barco superpoblado a unas 10 millas de las aguas italianas cuando una lancha patrullera de la Guardia de la Costa Italiana se acercó a ellos. Recordemos que cientos de miles de migrantes han llegado a Italia en barco durante la última década, huyendo del conflicto y la pobreza que existe en su país proveniente, Libia. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. En la ciudad de Nogales, en el paso fronterizo entre México y Estados Unidos, las autoridades estadounidenses acaban de incorporar un poderoso escáner con la esperanza de combatir el tráfico del fentanilo. Este escáner tiene aproximadamente el tamaño de una estación para lavar autos. Aquí le presentamos todos los detalles. Estados Unidos ha desplegado potentes escáneres en la frontera de Nogales, Arizona, para combatir el contrabando de fentanilo, en un momento propicio para los contrabandistas de drogas, antes de la temporada alta de uva de esta primavera, cuando se espera que los camiones procedentes de México lleguen con más de 13.600 toneladas de frutas y verduras por día. Estos nuevos escáneres del tamaño de un lavado de automóviles han ayudado a las autoridades estadounidenses a incautuar más de 21 millones de tabletas de fentanilo en el puerto de entrada de Nogales en los últimos cinco meses, cifra que supera la del año pasado, según Michael Humphreys, director del puerto de Nogales del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, quien señaló lo siguiente. El año pasado, para todo el año fiscal, incautamos cerca de 17 millones de pastillas de fentanilo. Este año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2022, incautamos cerca de 21 millones y medio de píldoras. Asimismo, Michael Humphreys dijo que el nuevo sistema de escáner ha ayudado a encontrar la droga en lugares que antes no eran imaginables. Escuchemos. Escaneamos hasta 700 camiones en un día, frente a los antiguos rayos X de camiones, con los que escaneábamos un máximo de 120. Y estamos viendo una variedad de métodos de ocultación, ya sabes, en todas partes, desde droga atada a la carrocería, al torso, a la parte trasera, al interior de la carrocería, dentro de la cavidad de la carrocería, a cualquier parte de un vehículo, paneles de balancín, eje de transmisión, tanque de gasolina. Y la mayoría de lo que tenemos aquí es, ya sabes, son escondites profundos. En 2022, Nogales se convirtió en la principal puerta de entrada de la frontera sur de Estados Unidos para el tráfico de fentanilo, el opioide sintético que está alimentando la epidemia de drogas más letal en la historia de la Unión Americana, donde solo en 2021, más de 107.000 personas murieron por sobredosis de drogas, de las cuales dos tercios fueron causadas por fentanilo. Por lo que se espera que con estas nuevas medidas, se reduzca significativamente el tráfico hacia Estados Unidos de esta droga mortal, fabricada por cárteles mexicanos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional De acuerdo a un nuevo estudio de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, la contaminación en el aire está elevando los casos a nivel global de osteoporosis, especialmente en las mujeres mayores a 50 años. Aquí le decimos por qué. Un nuevo estudio de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos reveló que la contaminación del aire está elevando los casos de osteoporosis entre la población global, en especial entre las mujeres mayores de 50 años. Esto ya que las emisiones contaminantes, sobre todo el óxido de nitrógeno, causan una pérdida acelerada de los minerales que componen a los huesos del cuerpo humano. Escuchemos la opinión de un epidemiólogo de Harvard. Las personas que viven en ciudades más contaminadas tienen una esperanza de vida más corta, lo que aumenta los problemas respiratorios, pero también osteoporosis, ataques cardíacos y cardiovasculares. Y a medida que la calidad del aire mejora en las ciudades, las personas viven más y tienen mejor salud. Los expertos que realizaron este estudio mencionaron que en los Estados Unidos más de 10 millones de personas tienen osteoporosis, de las cuales alrededor del 80% son mujeres. Y es que entre más expuestas han estado estas personas al aire contaminado, también se han presentado mayor número de fracturas en los hospitales de la Unión Americana. Por lo que es un hecho que a mayor contaminación del aire habrán muchos más casos de osteoporosis y fracturas, pero no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. En una noticia extraordinaria, la aerolínea Delta anuncia que para el año 2050 buscará reemplazar a los combustibles fósiles que utilizan la gran mayoría de sus aviones y reemplazarlos por biocombustibles provenientes de alimentos. Esperemos que este sea un ejemplo a seguir para las demás aerolíneas del mundo y que utilicen a estos biocombustibles no contaminantes. La aerolínea Delta presentó su hoja de ruta hacia viajes más ecológicos, en la que incluye combustibles de aviación sostenibles, aeronaves más eficientes, reducción de plásticos de un solo uso y el trabajo para lograr emisiones neta cero para 2050. Pam Fletcher, directora ejecutiva de Sostenibilidad de Delta, señaló que el proyecto consiste en combinar la experiencia operativa de equipos innovadores para inspirar nuevas ideas y estimular el avance del sector y desea mostrar los avances y movimientos para alentar a todos los interesados en crear un futuro más sostenible de los vuelos. La estrategia de sostenibilidad para 2050 de Delta tiene dos pilares. El primero de ellos es eliminar el impacto climático de los vuelos, optimizando el funcionamiento y asociándose para acelerar la disponibilidad de combustibles limpios y aeronaves revolucionarias, por lo que el biocombustible que se encargará de cumplir con este objetivo estará hecho de material vegetal o animal. Adicionalmente, la firma está llevando a cabo asociaciones innovadoras, atrayendo a través de laboratorio a la próxima generación de emprendedores, quienes evolucionarán la forma en que las aerolíneas conciben la descarbonización. Estos se unirán a los socios de sostenibilidad anunciados anteriormente como Airbus y Jovia Evasion e incluirán colaboraciones de investigación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional El medio BBC no transmitirá un episodio inédito del documental Wild Isles del documentalista y ambientalista más longevo de toda la historia, David Attenborough, de 96 años, debido a que existe el temor de que haya una reacción violenta por parte de políticos conservadores de Gran Bretaña, así como de empresas que son llamadas los Dinosaurios del Reino Unido. Aquí le presentamos todos los detalles. La British Broadcasting Corporation de Gran Bretaña, la BBC, ha decidido no transmitir un episodio de la nueva serie narrada por el emblemático ambientalista inglés Sir David Attenborough, que fue producida por Silverback Films bajo el argumento de posibles represalias del Partido Conservador a través de lo que llamaron violento cabildeo. Fuentes de alto nivel de la BBC comentaron al diario también británico The Guardian que la decisión de no mostrar el sexto episodio, que más bien de acuerdo a la producción es una película, se tomó para evitar posibles críticas de la derecha política de Gran Bretaña. De igual forma, una fuente de la BBC que pidió no ser nombrada, dijo que los grupos de cabildeo que se aferran desesperadamente a sus formas de dinosaurio, como la industria agrícola y de juegos, comenzarán a atacar al sector agrícola si el programa Wild Isles tuviera un mensaje demasiado político. En una declaración proporcionada después de que se publicó la historia por primera vez, la BBC dijo. Esto es totalmente inexacto. No hay un sexto episodio. Islas Salvajes es, y siempre fue, una serie de cinco partes y no rehúye el contenido ambiental. Hemos adquirido una película separada para iPlayer de la Real Sociedad, para la protección de las aves y del Fondo Mundial para la Naturaleza, y Silverback Films sobre personas que trabajan para preservar y restaurar la biodiversidad de las islas británicas. British Broadcasting Corporation, de Gran Bretaña. El productor de Wild Isles, Alistar, Fotherhill, añadió que el sexto capítulo, que en realidad es una película, aborda temas de cómo las prácticas agrícolas habían dañado la vida silvestre en Gran Bretaña, pero también describe a los agricultores que habían hecho lo correcto. Esta última es la razón de acuerdo a la BBC por la que temen represalias en contra del sector agrícola en el Reino Unido. La NASA acaba de descubrir un asteroide de 50 metros de diámetro, aproximadamente el tamaño de una alberca olímpica que podría impactar la Tierra dentro de 23 años, el 14 de febrero del 2046. Es por ello que están estudiando la posibilidad de desviar el asteroide con los sistemas de defensa planetaria que ya contamos, tal y como la misión DART. Aquí le presentamos todos los detalles. La NASA advierte de un asteroide del tamaño de una alberca olímpica que podría estrellarse en la Tierra el 14 de febrero del año 2046. Y aunque las posibilidades son de una entre 560, el posible impacto del asteroide, denominado DW-2023, ya es estudiado por los científicos de la NASA para cambiar su trayectoria con los sistemas de defensa planetarios con los que hasta ahora contamos, tales como la misión DART. Además, los científicos también se encuentran estudiando las posibles áreas de impacto, pronosticando que el asteroide podría impactar en una franja que incluye a Los Ángeles, Washington y Hawái. Escuchemos la siguiente declaración. Se necesitan varias semanas de datos para reducir las incertidumbres y predecir adecuadamente la trayectoria del asteroide. Científicos de la NASA Por su parte, la Agencia Espacial Europea ha realizado proyecciones en las cuales se muestra que si el asteroide se estrellara, el impacto liberaría 6 megatones de energía, provocando una onda de sonido con la capacidad de causar una pérdida de 46.000 vidas humanas. O bien, si el asteroide explotara en el espacio aéreo de cualquier nación, solo causaría daños materiales y heridas superficiales a la población, tal y como pasó en el 2013 cuando un meteorito explotó en el espacio aéreo ruso. Sin embargo, los científicos destacan que aún es muy temprano para asegurar cualquier cosa y siguen estudiando la trayectoria de este asteroide para revelar más información en los próximos meses. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Si usted se perdió el paso del famoso Cometa Verde, no se preocupe, astrónomos de China y África acaban de descubrir a otro cometa que pasará cerca de la Tierra en octubre del 2024, el cual será más brillante que el planeta Venus. Aquí le presentamos toda la información respecto a este cometa llamado Su Xinjiang Atlas. Si usted se perdió el cometa verde el pasado mes de febrero, esta es otra muy buena oportunidad para que pueda ver un astro cruzar los cielos de nuestro planeta. Y es que astrónomos de Sudáfrica y China acaban de detectar en simultáneo un nuevo cometa llamado C-2023A3, Su Xinjiang Atlas. Aunque se sabe poco de su órbita, se sabe que se acercará más a la Tierra en octubre de 2024, lo suficiente para que tenga un brillo similar al del planeta Venus. Esto es increíblemente brillante, mucho más que el cometa verde. El C-2023A3 se acercará más al Sol el 28 de septiembre de 2024 y pasará más cerca de la Tierra el 12 de octubre de 2024. Solo será visible cerca del amanecer y el atardecer a finales de septiembre y mediados de octubre de 2024. Y como falta tanto para que podamos observar este astro cerca de nuestros cielos, lo cierto es que para que sea así de brillante, primero deberá sobrevivir a su aproximación al Sol, aunque también requerirá un núcleo grande y una cola polvorienta, algo que actualmente es imposible de saber. Pero lo cierto es que si todas las predicciones se cumplen, estaremos hablando de uno de los cometas más brillantes de los últimos años. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Recientemente, en la ciudad de Salzburgo, en Austria, fue captada una enorme estructura de tecnología no humana en forma de cilindro y de igual manera, en el volcán Popocatépetl, nuestras cámaras de live camera Popocatépetl lograron captar el paso de un enorme cilindro. Aquí les presentamos las evidencias. El 3 de marzo del 2023, en Salzburgo, Austria, una persona logró captar de forma extraordinaria como un objeto en forma de cilindro, se desplazaba lentamente a unos pocos metros sobre los techos de las casas. Observemos con atención. Nos llama la atención, como a plena luz del día, y tan cerca de esta ciudad, se presente este tipo de tecnología, y no ocurra absolutamente nada. Ni los medios de comunicación hablaron de esto, o porque la propia población no inundó las redes sociales. Con un evento trascendente como este, donde evidentemente, tecnología no humana, se manifestó de esta forma tan clara. En nuestro análisis, podemos apreciar en el acercamiento, y reduciendo la velocidad de la toma, que es una sola estructura, en forma de cilindro, no se aprecian alas, o motores. Se encuentra levitando, al parecer libremente en nuestra atmósfera, sin hacer ruido alguno, quizás por eso, las personas no se dan cuenta de su presencia. Sin embargo, su gran tamaño lo delata en esos momentos, y de esta forma, pudo ser grabado por esta persona. Una evidencia innegable, de tecnología no humana. También en el volcán Popocatépetl, el 7 de marzo del 2023, a las 23 horas con un minuto, se registró por medio de la cámara de monitoreo volcánico de tercer milenio, como de pronto, aparece en el costado derecho del volcán, un enorme cilindro, el cual se aleja a una velocidad extraordinaria, y al final simplemente desaparece. Es tan rápido su desplazamiento, que a la velocidad normal, apenas es posible apreciar lo que ocurre. En cámara lenta, apreciamos cómo aparece en un punto en el cielo, muy cerca del cráter del volcán, y comienza su desplazamiento. En este momento, congelamos un cuadro de la imagen, y vemos que geométricamente hablando, se trata de un cilindro, este de enormes dimensiones, y que de forma frecuente, aparecen justo arriba del cráter del volcán, o en las cercanías de éste. Lo que ha originado que se establezca, que existe un portal magnético en la zona, y debido a esto, constantemente la cámara de tercer milenio, esté registrando esta presencia. Como ocurrió también recientemente, el día 6 de marzo del 2023, a las 3 de la madrugada con 3 minutos, un enorme cilindro, aparece por la parte de atrás del lado derecho del Popocatépetl y asciende de forma completamente vertical, hacia el espacio. Incluso podemos apreciar, como este objeto, atraviesa las nubes, lo que nos revela, que éste se encontraba próximo al volcán. Se trata sin temor a equivocarnos, de un objeto transmedio, que se eleva de esta forma. Como podemos apreciar, la presencia de estos cilindros en nuestro mundo, se ha estado intensificando en los días recientes, por lo que debemos estar atentos a los cielos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. A las afueras de la ciudad de Londres, en Inglaterra, una cámara de seguridad logró captar el paso de una esfera de energía luminosa. Algo que también está sucediendo, de nuevo, con las señales de luz en el cielo, pero en esta ocasión, en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Aquí le presentamos las imágenes. Observe con atención la siguiente videograbación. Esta sorprendente esfera de energía fue registrada la noche del sábado 4 de marzo del 2023 por una cámara de seguridad en una zona rural en las afueras de Londres, en el Reino Unido. En primera instancia, casi de manera desapercibida, se observa que en el ángulo inferior izquierdo, una pequeña esfera se desplaza velozmente al nivel de la superficie, y después de realizar unos movimientos, desaparece misteriosamente. Al congelar un cuadro de video, logramos confirmar que esta fugaz esfera proyectó su luz sobre el suelo. Asimismo, el momento más intrigante de esta grabación es observar la maniobra controlada de la esfera de energía que surge por detrás de la construcción. Esta se mueve al punto donde se encuentra instalada la cámara e incluso es detectada por el sensor de movimiento, para posteriormente elevarse y salir de cuadro. No cabe duda, sus movimientos son inteligentes. Por sus características, nos recordó a la esfera de energía que fue registrada la noche del 31 de marzo del 2019, introduciéndose a gran velocidad al cráter del volcán Fuji en Japón. Observe cómo el resplandor generado por ambas esferas es similar. Ambos fenómenos fueron registrados en tiempos y lugares distantes. Curiosamente, un día antes, el viernes 3 de marzo del 2023, desde el archipiélago de Fiji, fueron reportadas dos de estas misteriosas esferas de energía suspendidas en el aire en la zona urbana de una de las islas que comprenden el mencionado archipiélago situado en el Pacífico Sur, un lugar donde no es común recibir reportes de fenómenos aéreos no identificados. En los últimos meses, se ha logrado documentar la presencia de estas misteriosas esferas en diversos lugares alrededor del mundo. El 22 de diciembre del 2022 fue registrada la presencia de una de estas esferas en la Patagonia. Su brillo era muy intenso y se encontraba suspendida a tan solo unos metros de la superficie. El 11 de noviembre del 2020, en el cráter del volcán Cumbal, al este de Colombia, también fue reportada una esfera de energía por parte de un grupo de visitantes a la zona. Especialistas e investigadores se han preguntado seriamente qué es lo que buscan estas esferas, que son reportadas muy cerca de zonas urbanas y rurales. Sin duda que su estudio representa un desafío para la investigación. Asimismo, en estrecha relación con estos acontecimientos, la noche del martes 7 de marzo del 2023, desde Miami, en Florida, un testigo logró registrar una demostración de las denominadas señales de luz en el cielo. De un conjunto de luces que se encontraban concentradas en un punto determinado en las alturas, repentinamente algunas de estas se movieron a una velocidad extraordinaria. Observe con atención. Como en casos anteriores, se ha descartado toda posibilidad de que se trate de haces provenientes en la superficie, ya que no se aprecian columnas de luz que las proyecten. De hecho, lo más destacado y sobresaliente es observar la enorme velocidad a la que se mueven estas misteriosas luces, que a decir de investigadores, se trataría de algún tipo de mensaje. Por sus características, expondrían el mismo patrón de comportamiento a las señales de luz reportadas los días 14 y 15 de mayo de 2022, en las ciudades de Yokohama y Tokio, en Japón, donde decenas de residentes observaron esta demostración masiva en el cielo. Sin duda que estamos siendo testigos de un gran cambio, uno en el que los visitantes cada vez se aproximan más a los seres humanos, propiciando con esto el inicio del intercambio de comunicación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora le presentamos fotografías nunca antes vistas de las primeras expediciones a la Antártida entre los años de 1914 y 1917. Vamos a disfrutarlas. Gracias. 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 Nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.